El aspecto fundamental también es el pago del bono Juancito Pinto, que se va a hacer efectivo a partir de la segunda semana de octubre. Son 200 bolivianos que van a cobrar, en este caso, el tutor, padre o madre. Y, bueno, prácticamente ya hemos acreditado con un procedimiento. Y simplemente el que esté autorizado, bueno, simplemente se apresona la entidad bancaria con su carne de identidad y es efectivo el cobro. Son alrededor de 190.000 estudiantes que van a tener este beneficio. Son alunos de primaria, secundaria y los centros de educación espacial. ¿Hay un límite para el cobro? Es todo el mes de octubre. Ya se tiene. Obviamente vamos a tener posiblemente algunas dificultades. Por ejemplo, el acreditado, por ex o set motivo, no vaya a cobrar y se presenta la madre. Inmediatamente deben apersonarse a la dirección digital, en este caso a la departamental, para poder cambiar el apoderado y, bueno, pues la madre haga cobro de este venido. ¿Hay un cronograma de pago, por ejemplo, o es el papá o el apoderado puede cobrar cualquier día? Cualquier día. A partir de la segunda semana de octubre, prácticamente se apersona la entidad y hace el cobro de este venido. Pasada la fecha, ¿qué pasa? ¿Se advierte? Nos piden reportes permanentemente en el Ministerio de Educación y reportamos cuántos faltan o en qué distritos faltan y hacemos, quizá, exigimos vía direcciones digitales para que se apersonen, digamos, a estos estudiantes que aún todavía no han tenido este venido. ¿Cuántos estudiantes van a ser beneficiosos? Alrededor de 190.000 estudiantes a nivel departamental. ¿Y un monte económico cuántos serían? No tenemos el dato exacto, pero bueno, es una buena cantidad, ¿no? Gracias.